Existen lugares indescriptibles. Lugares con magia. Pero sólo algunos dejan una huella imborrable. Acompáñame en esta aventura imaginaria. Hay un lugar con el aura mística de una tierra titánica. Es un espacio sagrado. Inmortal por el poder y la majestuosidad de su pasado. Un lugar donde los secretos se ocultan detrás de cada rincón. Y la belleza natural desafía a la imaginación. Las criaturas que lo habitan forman un paisaje de otro mundo. Es un lugar donde algas y animales de llamativos colores conviven en perfecta armonía. Tierra de mitos donde seres mágicos cobran vida y vestigios silenciosos del pasado Atestiguan antiguas historias y naufragios. Es allí donde se encuentran las cuevas sagradas, talladas en la roca como obras de arte divinas. De sus paredes que resplandecen con luz propia emanan suaves murmullos imitando la voz de los dioses. Voces que aún retumban y fluyen como la lava de un volcán para descansar en el mar. Siente la presencia de un poder antiguo, un poder que ha dado origen a esta tierra única. Una fuerza que ha creado la belleza y el misterio que hoy adorna cada rincón de este lugar. Soy afortunado por disfrutar de esta tierra, nadar entre sus aguas y contagiarme de su magia. Sentir su energía. Te invito a hacer tu camino y descubrir tu lugar favorito. Déjate llevar despertando tus sentidos. Te invito a hacer tu camino y descubrir tu camino.